Hola familia típical, hoy transmitiendo desde Europa, desde la ciudad de Bilbao en el País Vasco y pues para mi sorpresa, o no, resulta que aquí también se habla de López Obrador gente que generalmente se interesa por México porque pues hay muchos lazos entre España, el País Vasco y México preguntan y preguntan qué demonios está pasando en ese país, qué diablos está pasando en México y qué diablos está pasando con la gente, que permite que este animal siga siendo de las suyas y siga realmente destruyendo al país cuando ya estamos a 365 días de que termine su mandato y sin embargo no para, no deja de destruir, no deja de mentir, no deja de difamar, no deja de insultar no deja de básicamente ser el porro de la tercera edad que todos conocemos y que así ha sido no desde hace 5 años sino desde hace 20, 30, desde que tomó los pozos petroleros aquellos años de hace bastantes décadas en Tabasco cuando perdió la elección y la perdió bien para gobernador y la gente se pregunta por qué, qué es lo que le pasa a la gente, por qué en un país como España, por ejemplo donde la democracia está tan avanzada, donde hay un parlamento que no se pone de acuerdo todavía en quién va a ser el presidente y tienen ahora 45 días para decidir si deciden o no o se van a nuevas elecciones no pueden entender por qué algún sistema como México puede ser tan disfuncional que un solo tipo y además este tipo tan deleznable, tan dañino, tan destructor escoge con el dedo a su posible sucesora y no se cansa de atacar con todos los medios a su alcance y de aventarle todo el peso del Estado a la contrincante que menos quería, que menos deseaba porque es la que más posibilidades tiene de anular su discurso de primero los pobres de yo soy como ustedes, de yo hablo igual que ustedes y de todo lo demás, todas las artes de mentiras que ha dicho cuando ahora lo que vemos es a una candidata que de verdad es auténtica y que de verdad es indígena y que de verdad se identifica con el pueblo y que de verdad surgió de la pobreza y que de verdad a base de esfuerzo, de estudios, de sacrificios llegó a formar una propia empresa y después dos y ha sido muy exitosa ganando miles de millones de pesos en contratos con el sector privado y algo con el sector público ¿por qué? porque como dice ella mi empresa es tan chingona que hasta el gobierno de López Obrador la contrató sin embargo este señor no lo acepta no puede digerir la posibilidad siquiera de que alguien pueda terminar con su cuarta deformación con su cuarta destrucción él dice que no se le subió el poder no es que se le haya subido es que siempre estuvo enfermo de poder es que siempre se sintió merecedor de la adulación y la adoración de todo un pueblo y cuando vio que hay una parte de ese pueblo que piensa que habemos una parte de ese pueblo que analizamos las cosas que vemos la realidad como es y ya sé que van a venir los chairos y me van a dejar comentarios y me van a mentar la madre y me van a decir derechango y me van a decir toda la bola de estupideces que siempre salen y que nunca dan un argumento siempre dan un insulto pero que no dan un argumento porque no lo tienen porque López Obrador no le ha dado los elementos a esta gente de poderlo defender con hechos podrán decir que Anlo es el mejor presidente del mundo cuando la sanidad está peor cuando la pobreza está más profunda que nunca sobre todo la pobreza extrema cuando la educación está en el excusado porque es donde lo ha mandado con esta nueva reforma y Marx Arriaga y sus libritos donde 2 más 2 son 9 donde Benito Juárez nació el 38 de noviembre y todas esas estupideces estoy exagerando obviamente él pone que Benito Juárez nació el 18 de marzo y no el 21 pero pone a las órbitas planetarias circulares una encima de la otra en fin un montón de estupideces faltas de ortografía y esa es la nueva educación que López Obrador defiende y que los chairos también que están tan pero tan endiosados que son tan pero tan fanáticos que no ven la realidad eso en Europa no se entiende no se entiende en Europa no se entiende en Estados Unidos no se entiende en México entre la gente pensante y chairos de verdad créanme están haciendo un ridículo a nivel internacional el que tengan tanto fanatismo por una persona tan vil tan cruel tan cruel tan ruin tan desgraciada tan desalmada tan hijo de su rechingada madre como López Obrador y lo sigan defendiendo a capa y espada es algo que los hace ver a ustedes muy mal los hace ver a ustedes como él es los hace a ustedes merecedores de los mismos adjetivos que este señor se ha ganado a pulso durante 5 años y que se va a seguir ganando durante los 365 días que le faltan de gobierno depende de ustedes que se dejen depende de ustedes que le den continuidad con esta titina que como por ahí dicen tiene el carisma de una lata de sardinas y que no es más que un títere más que una copia al carbón más que una calca sin ideas sin proyecto sin nada más que el seguir haciendo eco haciendo el espejo de López Obrador que es lo peor que le ha pasado al país quieren que esa sea la tónica que siga durante otros 6 años que así como tuvimos al peor presidente de la historia de México tengamos ahora a la peor presidenta de la historia de México o incluso peor porque esta ni siquiera tiene carisma pues entonces es Claudia si quieren un México próspero si quieren un México con educación con salud con prosperidad con empleos con inversión con seguridad con honestidad de verdad honestidad valiente de verdad ahí está Xochitl no tienen que pensar mucho Chairos hasta ustedes con su neurona limitada y única pueden pueden si tratan y si le echan ganas darse cuenta de que la opción de verdad es Xochitl y esa opción hasta ustedes Chairos las va a beneficiar los va a beneficiar buenas noches que tengan una bonita semana Rafael Lías hoy desde Bilbao España País Vasco no desde Nueva York donde estaré nuevamente la semana que viene hasta luego un abrazo disfruten de Atipical de Atipical de Atipical